venenosísima al show de la ETL, venenosísima, y comenzó a dispararles a todos. Estuvo desde temprano hasta con Rebeca Escriben. Ni Rebeca se salvó, ¿no? A la ETL le dijo, la ETL le preguntó, Johanna, ¿existe el hombre perfecto? Es que el show de Johanna se llama Busco Marido Cama Dentro, ¿no? Así se llama su show. Es un show que ella hizo, que lo va a poner el 20 y el 27. Busco Marido Cama Dentro. Bueno, muchas buscan Marido Cama Dentro. No hay así nomás. Cama afuera, y tampoco es indirecta, por si acaso, ¿ah? Eso, eso, eso. Hay que ir aclarando, porque después van a... Yo no puedo comentar nada ya, que todo es indirecta. No pierdo mi tiempo, disculpen. El que tiene que hablar, tiene que hablar. No soy yo. Johanna, ¿existe el hombre perfecto? Y Johanna dice, a ETL le pregunta. Y la Johanna, sí, pero bien, en dardos, ¿no? Ay, obviamente que no. Y Lusa, escúchame. Tú estás con pareja ahorita, ¿no? Y la ETL, sí, 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 comprometida. Y la Johanna pincha globos. ¿Quién te asegura, mamacita linda, que vas a durar? Te apuesto que te has ido a leer las cartas al astrólogo, le has rezado a todas las vírgenes. ¿Quién te asegura que vas a estar con ese hombre por el resto de tu vida? Ubícate, pisa tierra, por favor. Hoy le picho el globo a la otra que está ilusionada, comprometida, que dice que ha encontrado el amor de su vida, que Diosito, las vírgenes y todos le trajeron al hombre perfecto en el momento perfecto. De verdad, el momento se vive. Yo estoy de acuerdo con Johanna. El momento hay que vivirlo. Se vive el presente. Mañana no sabemos. No sabemos.